¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La acumulación de conocimiento de todo tipo sobre SARS-CoV-2 está empezando a rendir resultados. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando usted empieza a acumular pequeñas moneditas de conocimiento, aunque cada una de ellas parezca inútil, de pronto, cuando junta suficientes, el conjunto cobra significado. El conjunto se vuelve útil. Desde hace mucho tiempo, mediados del siglo pasado, conocemos de manera esquemática cómo funciona el material genético. Tiene usted el ADN que está en el núcleo de las células, estamos hablando de células humanas, por ejemplo, o células de otros organismos que tengan una organización similar, las células eucarióticas, las células complejas que en su interior tienen varias estructuras más pequeñas u organelos, que en italiano sería algo así como pequeños órganos. En el núcleo de las células, pues, está almacenado el ADN. La información genética del ADN describe cómo construir proteínas. Cada descripción completa para la construcción de una proteína se llama gene. ARN, la información genética en el ADN está guardada en una secuencia de moléculas que se llaman nucleótidos. Hay cuatro tipos de nucleótidos diferentes, adenina, timina, guanina y citosina en el caso del ADN. Esa información es fotocopiada a una molécula que se llama ARN mensajero, que también está hecha de cuatro tipos de nucleótidos diferentes. Uno de ellos cambia un poco su estructura molecular en relación al nucleótido correspondiente en el ADN. Está el uracilo. Probablemente se acordará usted de esto. Esa información genética en el ARN mensajero es leída por unos robots moleculares que se llaman ribosomas, que se encuentran adentro de una estructura que se llama retículo endoplásmico. Los ribosomas van colocando uno por uno los aminoácidos que integran a una proteína, paso a paso. Acuérdese que una proteína es como una palabra molecular hecha de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Y al igual que el alfabeto que usamos en el mundo occidental, existe alrededor de una veintena de aminoácidos diferentes. La cantidad de letras y la cantidad de aminoácidos no es exactamente igual, pero es parecida. La secuencia de letras determina las características de la molécula. Esto de manera tosca es lo que nos enseñan en la escuela. Desde luego hay muchísimos vericuetos que hay que considerar, pero no nos vamos a meter en ellos. Si usted pudiera ver un esquema más detallado de una molécula de ADN, vería que el ADN está construido por cadenas de nucleótidos. Y cada tres nucleótidos, una tripleta de nucleótidos determina qué aminoácidos se va a colocar en un cierto punto de un gene. Usted tiene un cierto... A cada grupo de tres nucleótidos se le llama codón. Existen codones de inicio. Cuando usted encuentra una cierta secuencia de nucleótidos, por inventarme algo, adenina, adenina, timina, eso le dice a la maquinaria molecular de la célula que la siguiente tripleta va a describir qué aminoácidos se debe colocar en primer lugar al construir una proteína. La siguiente tripleta describirá el segundo aminoácido. La siguiente tripleta, el tercero. Hay una tabla que permite decidir qué aminoácido está asociado a qué codón, adenina, timina, adenina, a lo mejor ese codón, a lo mejor corresponde con el aminoácido glicina. Me estoy inventando los datos. Los reales los puede usted consultar en internet con facilidad. Entonces, usted puede saber, gracias a que hemos descifrado este código genético, usted puede saber cuál es la secuencia de aminoácidos de una proteína leyendo los planos originales en el ADN. En el ADN ve usted secuencias de nucleótidos y ya sabe que hay ciertas secuencias que marcan el inicio de la lectura de un gene y que cada tres nucleótidos, cada grupo de tres nucleótidos representa, describe el aminoácido que hay que ir colocando en secuencia para construir la proteína. Entonces, si tiene usted una proteína con 100 aminoácidos, el trozo de ADN que la representa tiene 300 nucleótidos. Cada tres nucleótidos representan a un aminoácido. Entonces, esa información es fotocopiada al ARN mensajero. De nuevo, si el ARN mensajero va a codificar una proteína de 100 aminoácidos, pues tendrá cuando menos 300 nucleótidos. En realidad tiene un poquito más, porque al principio y al final hay instrucciones de arranque y para detenerse, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a meter con demasiados detalles porque perdemos la esencia de lo que le quiero platicar. Es un detallito fino. Si usted imagina, bueno, el ribosoma se pega al ARN mensajero y empieza a caminar y con cada paso se mueve tres nucleótidos adelante. Da un pasito para adelante físico. Es casi como si fuera un robot con patitas. Pega un brinquito de tres nucleótidos, lee los siguientes tres nucleótidos, los nucleótidos que ahora tiene enfrente, y con base en eso solicita el aminoácido correspondiente. El proceso todavía no lo acabamos de entender con suficiente detalle porque es escandalosamente intrincado. Hay otra variedad de ARN que se llama ARN de transferencia y existen variedades de ARN de transferencia, el que se le sabe pegar a la glicina, el que se le sabe pegar a la treonina, a cada uno de los aminoácidos. Cuando el ARN mensajero con el nucleótido, con el aminoácido correcto, se acerca al ribosoma, el ribosoma pesca ese ácido nucleico de transferencia, ese ARN de transferencia, le quita el aminoácido y se lo pega a la cadena de aminoácidos que está formando. Cada vez que brinca tres lugares hacia adelante el ribosoma, la proteína crece en un aminoácido. Hay fotografías al microscopio electrónico en las que se ve un filamento muy pequeño de ARN mensajero, varias bolitas que son ribosomas y líneas de distinto tamaño que son las proteínas que están creciendo. El mismo ARN mensajero puede ser atendido, leído por varios ribosomas diferentes. Bueno, a veces basta con cambiar un solo aminoácido en una proteína grande para inutilizarla. Hemos platicado mucho del caso de la hemoglobina en las personas que tienen anemia falciforme. Basta con que cambie un aminoácido por allá de la posición ciento y tantos, no recuerdo exactamente el número, lo va a encontrar usted en la Wikipedia, no es necesario memorizarlo. Es un poco tan absurdo como memorizar la tabla periódica. Alguna vez le preguntamos a un ganador del Premio Nobel de Química que si se sabía la tabla periódica y con una carcajada dijo que no, que las tablas periódicas se podían conseguir en las lapalerías. Claro está, ahora existe el Internet, porque esa entrevista fue antes de que se liberara el Internet a gran escala. Bueno, el caso es que si usted pone un solo aminoácido mal es probable que la proteína quede inutilizada. A veces basta con un solo aminoácido de varios centenares para inutilizar la proteína. Pasa un poquito lo que ocurre también de manera metafórica con algunas palabras en las que le cambie usted una letra a la palabra y cambie el significado de la palabra por completo. En el caso de nuestro cuerpo, en el caso de las células eucariotes que son las más complejas, las encuentra usted desde los protosuarios hasta los seres humanos pasando por todos los animales y todos los vegetales y los protosuarios mismos. Existen mecanismos moleculares que garantizan de la mejor manera posible la correcta lectura del material genético. Esto implica que cuando se va a hacer el fotocopiado de la información genética de ADN a ARN las proteínas involucradas de manera muy cuidadosa localizan el codón de inicio acuérdese que acabamos de discutir qué es esto de una proteína y luego copian cuidadosamente uno por uno los nucleótidos del ADN a nucleótidos equivalentes del ARN mensajero. Y luego copian el codón de terminación y luego los ribosomas que van a leer ese ARN mensajero incluyen a pesar de que son escandalosamente pequeños son del tamaño de un virus los ribosomas son también escandalosamente complejos acuérdese que una partícula de SARS-CoV-2 puede tener centenares de millones de átomos a pesar de medir en el mejor de los casos la cuarta parte de una milésima de milímetro hay partículas de SARS-CoV-2 de varias la diferencia de tamaños entre las partículas más pequeñas y más grandes de SARS-CoV-2 es de cinco veces las más pequeñas miden cincuenta millones y más de milímetro y las más grandes miden doscientos cincuenta millones y más de milímetro un ribosoma es también pequeñísimo pero complejísimo está hecho de varias subunidades y aparentemente estas subunidades entre otras cosas estas partes que integran al ribosoma se encargan de garantizar que el ribosoma lea correctamente la información del ARN mensajero si el ribosoma no está bien pescado al ARN mensajero podría suceder algo que en el caso de nuestra célula sería catastrófico el ribosoma localiza el codón de inicio y se pega allí luego brinca tres nucleótidos y las se brinca tres nucleótidos adelante con eso se brinca el codón de inicio porque el codón de inicio al igual que todos los demás codones es un grupo de tres nucleótidos y ese siguiente grupo de tres nucleótidos sirve para indicarle al ribosoma qué aminoácido debe colocar ahí ahora si el ribosoma por alguna razón se saltara un brinquito y en lugar de correrse por decir algo tres nucleótidos a la derecha para leer el siguiente codón se brincara solo dos o se brincara cuatro lugares a la derecha a partir de allí comenzaría a fabricar la proteína de manera equivocada en lugar de leer AAT por decir bueno AAU adenina adenina uracilo a lo mejor leería adenina uracilo adenina en lugar de leer el codón correcto para un cierto aminoácido al brincarse una cantidad incorrecta de espacios hacia adelante el ribosoma estaría buscando un aminoácido diferente y empezaría a ensamblar una proteína sustancialmente diferente a la que originalmente estaba descrita en el ARN mensajero esto no pasa en nuestras células excepto cuando son invadidas por SARS-CoV-2 y aquí es donde empieza lo sabroso un grupo de investigación de del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zurich la ETH de Zurich acaba de publicar hace poco en la revista Science un trabajo verdaderamente apasionante que describe un cambio en la forma en la que SARS-CoV-2 lee la información genética bueno en la que es leída la información genética de SARS-CoV-2 por la maquinaria molecular de nuestras células resulta que el ARN de SARS-CoV-2 tiene varios nuditos acuérdese que en el caso de SARS-CoV-2 lo que inyecta el virus cuando se pega a la célula que va a atacar es esencialmente ARN mensajero ese ARN mensajero es leído por los ribosomas como si viniera de una célula normal como si viniera del núcleo de la célula obviamente la célula no tiene ninguna entidad inteligente que se dé cuenta de esto y la célula se pone a fabricar las proteínas que al integrarse forman copias del virus la célula se empieza a llenar de copias del virus resulta que el ARN mensajero del virus esto lo sabemos desde hace algún tiempo tiene pequeños grumos pequeños nudos que hacen que los ribosomas se salten más de lo debido se brinquen más de lo debido si usted lee directamente la información genética que viene grabada en la secuencia de nucleótidos en el ARN del virus usted va a creer que el virus va a fabricar tal o cual proteína y a la hora de ponerse a ver qué proteínas fabrica el virus no las encuentra usted por ningún lado en el ARN mensajero a menos de eso se dieron cuenta otras personas que considere que a veces el ribosoma en ciertos puntos se brinca varios lugares adelante más de lo debido empieza a construir una proteína y pronto pum se brinca cuatro o cinco lugares para adelante y sigue fabricando la proteína a esto en inglés se le conoce como frame shifting es decir como defasamiento del patrón usted tiene un cierto patrón de información hecho por una secuencia de nucleótidos que están siendo leídos en grupos de tres y de pronto en ciertos puntos el ribosoma pega un brinco hacia adelante que no es un múltiplo de tres y a partir de allí sigue leyendo en grupos de tres la consecuencia de esto es que las proteínas generadas por SARS-CoV-2 una vez que ha logrado invadir una célula no se corresponden directamente con la lectura directa del material genético del virus esto fue lo que le dio la clave a otros investigadores de la existencia de este fenómeno que por cierto se ha llegado a ver en otros virus por ejemplo en el virus del SIDA esto es interesante porque no sabemos cuántos virus peligrosos requieren de este proceso para su replicación es aquí donde empieza a ponerse interesante la cosa resulta que estos investigadores son investigadores del Instituto de Estudios Superiores de Zurich de la Universidad de Berna de la Universidad de Lausana y de la Universidad de Cork las primeras están en Irlanda en Suiza perdón y la última la de Cork está en Irlanda estos investigadores lograron revelar detalles de lo que ocurre cuando el ribosoma está tratando de leer el ARN mensajero del virus y ocurre uno de estos brincos extraños para eso se utilizó una tecnología que hemos mencionado en otras ocasiones la criomicroscopía electrónica el día que quiera se la platico gana un premio Nobel es una tecnología espectacular que permite ver la estructura de moléculas es algo realmente muy avanzado y ha resultado ser crucial en nuestra lucha contra SARS-CoV-2 bueno pues resulta que los investigadores encontraron qué tipo de nuditos en la superficie del ARN mensajero son los que producen que el ribosoma de nuestras células que normalmente es muy preciso para leer información genética pero esos brincos y otros grupos de investigación que están trabajando en paralelo con estos con este grupo han desarrollado sustancias que impiden este proceso cuando se impide este proceso el virus se deja de reproducir en las células atacadas se detiene el proceso de replicación del virus por completo y si usted detiene este proceso de replicación por el tiempo suficiente el ARN mensajero del virus se degrada y la célula queda libre de la infección esto para SARS-CoV-2 es interesante para el SIDA es aún más interesante esto podría abrir el camino para una cura definitiva para el SIDA podría conste existen y esos medicamentos sí son experimentales y efectivamente consiguen este efecto y tienen otro efecto más cuando usted toma algún medicamento muchas veces eso lo puede ver usted en la hoja de descripción se encuentra con efectos secundarios se encuentra con que el medicamento puede producir dolores de cabeza diarrea y una serie de otros efectos desagradables de consecuencias desagradables esto no siempre ocurre y no siempre ocurre con la misma intensidad muchos medicamentos interfieren no sólo con algún mecanismo molecular relacionado con una enfermedad sino que a veces accidentalmente interfieren con otros mecanismos moleculares de células sanas y esas células dejan de funcionar bien cuando menos por un tiempo y es en parte por eso que tiene usted efectos secundarios con los medicamentos por ejemplo hay antibióticos que pueden afectar un poco el funcionamiento del corazón o el funcionamiento del sistema nervioso y entonces puede usted experimentar nerviosismo alteración en el sentido del gusto etcétera algunas tetraciclinas por ejemplo pueden producir alteración del sentido del gusto y resulta que esto ocurre porque existen varios procesos moleculares naturales en nuestras células que pueden ser afectados por esos medicamentos cuando compilamos suficiente información sobre estos medicamentos muchas veces llegamos a una dosis y a unas circunstancias de uso que reducen al mínimo los efectos secundarios y aumentan al máximo el efecto curativo del medicamento se toma usted el medicamento tiene algunas molestias mientras se la toma y después se acaba el problema a veces los efectos son mucho más graves por ejemplo algunos antibióticos pueden generar una condición que se llama anemia plástica el sistema hematopoyético el que se encarga de fabricar nuevas células para la sangre deja de funcionar y si esto no se repara rápidamente la persona muere por eso es uno de los muchos motivos por los cuales conviene no automedicarse bueno el caso es que un medicamento tiene efectos secundarios cuando afecta algún proceso que encuentra usted en células normales de nuestro cuerpo como muchos medicamentos tienen varios efectos diferentes uno de ellos es el efecto curativo pues muchos medicamentos tienen efectos secundarios solo que en los experimentos en los que se utilizaron dos compuestos experimentales que bloquean estos brinquitos que da el ribosoma a la hora de leer la información de SARS-CoV-2 como ningún ribosoma de ninguna célula respetable de nuestro cuerpo y mire que tenemos cien millones de millones de ellos le permite a sus ribosomas pegar brinquitos un medicamento que impide los brinquitos extraños de los ribosomas no afecta a ninguna célula excepto a las células que han sido invadidas por SARS-CoV-2 solamente le pega al ARN mensajero de los virus detiene el proceso de lectura de la información genética únicamente del ARN de los virus no bloquea el proceso normal de lectura del ARN mensajero legítimo que viene del núcleo de una célula un ARN mensajero que no tiene esos nuditos que hacen que el ribosoma pegue un brinquito como consecuencia de esto en los primeros experimentos los compuestos experimentales que se usaron dice aquí redujeron la replicación viral en tres o cuatro órdenes de magnitud y no fueron tóxicos para las células trazadas para ser tratadas ¿qué significa esto de tres o cuatro órdenes de magnitud? un orden de magnitud lo habíamos comentado en otra ocasión es una potencia de diez cuando hay una diferencia de tres órdenes de magnitud entre dos fenómenos eso significa que hay una diferencia de tres ceros es como de mil veces aproximadamente cuando la diferencia entre dos fenómenos es como de mil veces dice usted que hay una diferencia de tres órdenes de magnitud tres ceros una diferencia de tres a cuatro órdenes de magnitud en el ritmo de producción de virus significa que el ritmo de producción de virus en estos primeros experimentos disminuye entre mil y diez mil veces casi se detiene la replicación de los virus en las células que reciben este medicamento existen otros compuestos que también se han se han ensayado y que tienen un efecto parecido se sabe de cuando menos dos de ellos que de manera directa impiden los brinquitos del ARN mensajero del ribosoma sobre el ARN mensajero del virus como estos brinquitos están cuidadosamente entre comillas calculados si no ocurren las proteínas que se producen a la hora de leer el ARN mensajero del virus no sirven para construir nuevas copias del virus este medicamento podría controlar de manera muy importante a SARS-CoV-2 y como no depende de cambios en la estructura en la secuencia de información del ARN mensajero del virus cualquier mutación del virus sería igualmente afectada por el medicamento la única diferencia entre la variante original y la variante sudafricana de SARS-CoV-2 está en la secuencia de la información genética en el ARN mensajero del virus que describe la construcción de la proteína de pico tiene usted una molécula de ARN mensajero grandísima y hay un cambio de algunas letritas por otras letritas en algún lugar del centro de la molécula pero la molécula es la misma tiene los mismos nuditos que producen los mismos brincos en la lectura si desaparecieran esos nuditos se producirían proteínas diferentes que no servirían para armar copias de SARS-CoV-2 esos nuditos tienen que estar en donde están para que a la hora de leer la información genética de la ARN mensajero se pueden producir las proteínas que sirven para ensamblar un virus entonces el virus no puede mutar de manera que el medicamento se vuelva inútil ese medicamento sirve contra todas las variantes de SARS-CoV-2 y si lo aplica usted por tiempo suficiente llega un momento en el que la ARN mensajero se degrada y se acaba el problema y lo mismo pasaría con cualquier otro virus que tenga esas condiciones por ejemplo el virus del SIDA de pronto como consecuencia de este descubrimiento comienza a abrirse la posibilidad a abrirse una perspectiva que quizá podría permitir la cura del SIDA con pastillas no solamente el controlar al SIDA que es lo que ya se hace y mire que costó un trabajo de los 10.000 demonios se podría a lo mejor curar y hay que ver cuántos otros tipos de virus diferentes necesitan de estos nuditos en su ARN mensajero que producen brincos extraños en el ribosoma y bueno en principio el mismo medicamento que cura coronavirus podría curar SIDA y podría curar otras cosas más no sabemos qué tanto más en la actualidad las enfermedades producidas por virus matan todos los años a millones de personas de muchas maneras diferentes y hemos tratado de desarrollar vacunas y curas específicas para cada caso en algunos casos con bastante éxito la hepatitis C por ejemplo que estaba matando más gente que el SIDA en Europa ya puede ser curado con un medicamento con una pastilla lo que pasa es que es carísimo la pastilla el tratamiento cuesta como 10.000 dólares pero se puede curar y esperemos que baje el precio para que pueda salvarse la vida de muchas personas pero nunca habíamos tenido un medicamento genérico contra virus y por cierto muchos de los medicamentos antivirales que hay tienen efectos secundarios que en algunos casos pueden ser muy molestos tendríamos de pronto gracias a esto un medicamento antiviral que afectaría a muchos virus diferentes que no tendría efectos secundarios y un medicamento para el cual los virus no pueden desarrollar resistencia ¿quién habría podido predecir esto cuando varios grupos de investigación se pusieron a trabajar publicando artículos aparentemente absurdos e inútiles en donde describen tal detallito molecular del virus se fueron acumulando esos trabajos y de pronto apareció esta perspectiva a los ojos de los investigadores y esto es muy importante para países latinoamericanos si queremos salir adelante como sociedad necesitamos muchas cosas pero un elemento fundamental es la ciencia si no invertimos de manera activa no solamente en darle dinero a los investigadores esto no siempre es suficiente sino en crear en promover una cultura científica en nuestras sociedades no salimos adelante solamente cuando la sociedad a través de sus científicos está produciendo estas pequeñas moneditas de conocimiento que vamos almacenando en el cochinito de la ciencia es que se llega a acumular suficiente conocimiento que nos permite crear vacunas que nos permite crear mejores mecanismos de protección ambiental que nos permite generar nuevos servicios con menos impacto ecológico etcétera 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 las sociedades que invierten en ciencia son las que progresan por cierto en relación a SARS-CoV-2 acuérdense que son las sociedades que han invertido más en ciencia las que desarrollaron las vacunas y es ahí en donde se están aplicando primero a nosotros nos están tocando en cierto modo las obras si queremos evitar que eso pase en el futuro necesitaremos desarrollar una mayor conciencia científica que en la sociedad necesitaremos como sociedad desarrollar más respeto por el trabajo de los científicos pero bueno en cualquier caso las cosas van por buen camino ya les sabemos otro detallito molecular interesante a SARS-CoV-2 que luego nos podría servir para muchas otras cosas más cada día sabemos más cada día tenemos más entendimiento de esta pandemia que es la primera receta para luchar contra el miedo que nos produce por favor mantenga la calma hágale caso a las autoridades de salud use la mascarilla distancia social hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la disciplina vamos por buen camino gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en Soundcloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem y en facebook enrique gannem sitio oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce Finalmente El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias